Hey, 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 estamos de suerte familia, el Old School ha vuelto con el nuevo vídeo de Dunkey, Funky y Aarón Pero no lo veas comiendo, ni se te ocurra, o una familia de zombies invadirá tu casa, dentro vídeo En la noche te aseguro, ir sin coche no es seguro, en la calle estás vendido Niño, cuida de tu culo, una sombra, unos pasos, ojos rojos al acecho, no solo buscan unos abrazos, también buscan unos besos Y si estás obeso, las pasas a las canutas, por eso de escapar del que te quiere joder Y si más lo pienso, el peso dificulta, el paquete no me apunta, no me lo puedo ni ver Los chicos de la clase se meten conmigo, intento ser buen chaval, pero tengo cero amigos Siempre me ponen de portero en el puto recreo, porque nunca llego a tocar el larguero Y ahora me escondo en el fondo de un agujero, bajo las faldas de mamá, no creo O mi juguete favorito es su sonarjero, las niñas me llaman pajero Y esto tiene que cambiar, de una forma u otra, se acaba popular, es pa' pura potra ¿Y qué hago? Empezar a correr ¿Y qué hago? Empezar a correr Correr es bueno, batís el duelo con la gravedad, pero la verdad no se me hace amero Ni por la novedad, o no me da la gana de sudar, porque huelo como un perro Y será peor, pero quiero un ombligo de hierro con motor, un viquigo con martillo de acero Sin dolor, sin motor, no puedo, que corran los malos, que ya los atrapan luego Y píllalos tú, van haciendo parkour, no hay que los agarre en un carro del Carrefour Quiero un asgull, soy bastante gadul, el deporte es un engorro si corro más haré Y eso no es bueno para la salud, hacerse un tipín para el ataúd Menos grasa y más atún, me lo dijeron y el titodún No saben de qué va esta movida, el deporte no va con la buena vida Solo dame sofá y un placer de comida, me podré mozar, digan lo que digan Corre, corre No te dejes atrapar Corre, corre Sin capa escapa en la ciudad Corre, corre Solo vuela Superman Si paras, no haces nada, acabarás muy mal Corre, corre, corre Corre por tu vida Corre, corre, corre Para llegar a la cima Corre, corre Corre, corre, corre Salta, patina o corre Que tu hacha pancha se borre Que cobre una nueva materia Que lleve a las tías a sufrir de histeria Vamos chaval, vas a hacer historia Eres el hársel de tu propia noria Al final pillarás una novia Si te pillan antes los ojos de moria Oh yeah, me persigue la policía Y me animan los mendigos Venga, vamos, tira Entro en los campos del trigo, trago las encigas Intentas llegar al final, no creo que lo consigas Y un día yo correré Cuando no me quede paso la selva atravesaré Y ese día todos lo verán Me pillan relevo del gran porresgan Pesacho panza, atarzan Macho avanza, es el plan Nadie te alcanza, holcazán Alza la alianza, estás en el clan Ahí estás tú, si el deporte es tu cruz Saca ya esas bambas del baúl Dicen que viene de lejano Estambul Aguamba, baluba, embalao, balduo Átate la zapatilla, respira, coge carrerilla Es como jugar con lobos, a pilla, pilla A corro Manolo, a los bolos o al juego de la silla Te encasillan, vigila tu pirila Y vigila, a mí no me intimida con sus prisas Llevo mucho corriendo Voy al revés del mundo para que no corra el tiempo Y vigila, a mí no me intimida con sus prisas Llevo mucho corriendo Voy al revés del mundo para que no corra el tiempo Corre, corre No te dejes atrapar Corre, corre Sin capa, escapa en la ciudad Corre, corre Solo vuela Superman Si paras, no haces nada, acabarás muy mal Corre, corre, corre Corre por tu vida Corre, corre, corre Para llegar a la cima Corre, corre, corre Si te ves si un gorila Corre, corre, corre Corre, corre Correlo, chico muchacho, correlo Eh Que la mesa está delante Venga, córrelo Que la mesa está delante, venga, córrelo Córrelo, chico muchacho, córrelo Eh Con las manos en el teledón Córrelo ¡Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!